Muy buenas tardes amigos de Plomeria y Ferretería Arteca, ya estamos en una edición más de estos videos de enseñanza. El tema de hoy, juntas selladoras híbridas para WC. Bien, ¿dónde va la junta selladora? Porque muchos, pues tenemos que comprender eso. Muchos de los que nos ven ya son expertos, o muchas personas de los que nos ven meramente nos pueden ver hasta por entretenimiento o bien para comenzar a aprender. Acá en esta parte tenemos un baño. Ahí está el baño, abajo del baño está el tubo de cuatro, y entre el baño y el tubo de cuatro es donde va la junta selladora. Bien, vamos a regresar al tema. Vamos a empezar con lo más común y lo más tradicional. Las juntas selladoras con guía y sin guía. Estas juntas selladoras son de cera. En este caso tenemos una junta selladora que se llama la morenita. Es bien, bien recomendable. Es de las marcas que más nos piden los fontaneros. Y vamos a ver las características de esta junta selladora en especial. Veamos. La guía no es nada más y nada menos que este plástico que está aquí. Ese plástico generalmente va colocado, un baño generalmente va colocado y lo ideal es que pongan tubos sanitarios de cuatro pulgadas. Esta guía va aquí y no permite que haya movimiento. Ahí queda directo el tubo de cuatro. La que no tiene guía, la junta selladora sin guía, pues simple y sencillamente es el cuello de cera. Así se llaman, un cuello de cera, juntas selladoras sin guía. Me gustaría que publicaran cómo le llaman en su país. Vean. Esta no trae el plástico del medio. Esta simplemente se sienta un consejo bien, bien importante de fontaneros. Ahora sí que ya llevan rato en el mercado. Muchas veces, supongamos que esta es la terminación del piso. Dejan a ras de piso. Aquí lo voy a hacer de esta manera. Dejan como a ras de piso el tubo. Déjenle un centímetro, un centímetro de salido del piso. Cuando van a poner juntos selladoras tradicionales. Ese centímetro de tubo que queda nos va a servir para que nosotros o la persona que vaya a instalar llegue e inserte la junta selladora sobre ese centímetro de tubo que les estoy comentando. Y queda muy bien porque no se va a mover a ningún lado. Queda perfecto. Y pues la cera va a tomar la forma del tubo. Entonces, un centímetro de tubo afuera para que las juntas selladoras tradicionales pues están así como literalmente las clavemos sobre el tubo. Y ahí va a no haber movimiento. Quizás algunos se pueden preguntar Oye, esta precisamente se llama la morenita porque es una punta selladora efectivamente de cera. Hay unas puntas selladoras más blancas, más güeritas por así decirlo. Pero el detalle de esas puntas selladoras es que son de cebo combinado con cera. Por eso su color. Si ustedes dejan cualquiera de este tipo, de esta marca en el carro 11 a 3 de la tarde y una de la más güerita se van a dar cuenta que la otra se va a deshacer completamente. Y es la forma en donde nosotros nos podemos dar cuenta qué calidad de juntas selladoras estamos poniendo. Simple y sencillamente dejarlas en el carro al sol de 11 a 3 de la tarde. Abres el carro, tomas la junta selladora o lógicamente es cera. Entonces se va a ablandar pero no completamente se va a deformar. Ahí te puedes dar cuenta de la calidad del producto que estás poniendo. Bien, ahora vamos a pasar a productos un poquito más nuevos. En la marca Fleximatic tenemos por ejemplo el modelo 2575 que nos ofrece este cuello de cera. Viene en color azul y un tip para abrir las bolsas de Fleximatic tienen un hoyito. Ese hoyito es un abre fácil. Simple y sencillamente ponemos el dedo ahí en ese edificio y ya se rompió la bolsa. Un tip porque muchos no saben y realmente estos paquetes es complicado abrirlas como tradicionalmente abrimos una bolsa de sabritas. Vean, esto no tiene nada que ver con cera meramente son de plástico me da la impresión de que es una aleación de plástico con silicona y bien vean, es el consejo que les daba este está diseñado para entrar aquí en tubo de 4 y queda de la siguiente manera queda por dentro y vean como queda la ventaja de este tipo de sellos de plástico a diferencia de las de cera es para los fontaneros o las personas que se están enseñando y no tienen tanta práctica para poner un baño a qué me refiero tienen que cargar el baño y sentarlo en el tubo de 4 si no le atinas exactamente en una de este tipo pues la cera es frágil la rompe o la fusura y puede haber filtraciones si tú llegas con un baño y le pegas por más fuerte que le pegue pues no pasa nada es la ventaja de este tipo de ceras realmente son sencillas de poner son efectivas si, si son efectivas duran más tiempo también porque no tienen un desgaste ahí quedó miren hace un sello hermético si, si hace un sello hermético y es una opción más que tenemos por la parte de cóplex una de las marcas quedó en segundo lugar como marcas lo adquieren mucho los plomeros por tema de calidad tenemos estos cuatro productos se llama de bridas de desplazamiento y cuellos sanitarios entonces vamos viendo nombres junto a selladora cuello de cera y en este caso ellos se llaman cuello flexible vean ellos manejan este sistema algo bien importante vean la diferencia en los grosores esto es como más universal como para suplir este tipo de juntas selladoras y este está diseñado para que el cuellito o la parte cónica del WC que penetre aquí y quede ahí un sello hermético para poner este tipo de cuellos es necesario meter la mano y hacer un jalón hacia afuera de tal manera que quede de este tipo y metemos tenemos que aplicar un poquito de fuerza y apretamos por la parte de arriba queda completamente hermético vean para sacarlo si se le batalla más que el de Fleximatic ahí quedó también es otra buena opción este es el modelo PB-115 y COFLEX en todos sus productos trae el instructivo es una marca muy querida por los fontaneros pero paradójicamente muchos de sus productos están diseñados para que el cliente final haga las cosas y eso le toda su ingeniería de producto toda toda la composición del mismo es de buena calidad y está diseñado para que sea fácil de instalar por eso también lo quieren tanto los fontaneros por la calidad por la facilidad de instalación y porque pueden garantizar el producto el trabajo con productos de COFLEX los siguientes tres productos son para corregir despasamientos que quiere decir un despasamiento vamos a regresar acá al sanitario que tenemos por aquí y vemos que hay una distancia entre la pared y el tanque cuando el tanque queda muy despegado de la pared le llamamos que hay un despasamiento entonces esos productos que vamos a ver a continuación están diseñados para recorrer la taza completa hacia la pared y a la vista quede menos separado el tanque de la pared bien vamos a verlos este producto es el más comercial de todos que hay dos tipos de manga manga corta y manga larga este te corrige un desfasamiento de este corrige cinco centímetros y este corrige una pulgada aquí lo vemos hasta cinco centímetros de desfasamiento entre la pared y el sanitario es decir este producto te va a ayudar a pegar tu taza cinco centímetros más hacia la pared y este otro nada más una pulgada últimamente se han utilizado estos para suplir las juntas selladoras tradicionales si este sistema es más seguro que una junta selladora tradicional esta brida es todavía más seguro que un cuello de cera flexible y es algo otra opción ahora sí que lo mejor que podemos poner habrá gente de la vieja escuela que me diga no cómo puedes decir eso realmente una de estas te dura lo que cuatro o cinco de estos productos esa es una realidad estos productos digamos son de la nueva escuela vean tienen el cuello flexible este cuello lo puedes cortar aunque no es muy recomendable vean igual que el otro cóplex jala insertas ya que insertaste suelta y acomoda queda completamente hermético esto se fija al suelo y queda todavía mucho más fijo y ya trae el kit ya no necesitas pijas para WC las pijas para anclajes del WC se intercambiaron por estos postecitos que al final de cuentas son tornillos y también tienen la ventaja de que lo puedes recorrer a como te pide el baño la pregunta del millón cuál es mejor también me preguntan por ejemplo cuál para ti es mejor cuál pones yo siempre voy a la situación donde los estamos instalando si estamos tratando de baños de atiro económicos y el cliente quiera pues ahora sí que salir del trabajo pues con estos si estamos hablando ya de un trabajo de más calidad sin duda esta junta selladora la fleximáticos no es nada mala realmente yo no es algo que he querido comentar desde hace tiempo yo no le pido dinero a la marca para hablar bien de la marca simple y sencillamente yo tengo la libertad de hablar conforme a lo que se ve a lo que pesa el producto a lo que se siente el material y en este sentido puedo decir con toda libertad que el cuello de cóflex es mejor que el fleximático es una realidad tan solo vean el cuerpo de uno y de otro y bien ya si pusiste baños elbex baños caros no le pienses en invertir en esto porque porque te va a responder a la calidad del baño que estás poniendo arriba hay veces que también pasa lo que les comento tienen un baño de primera y no le quieren invertir a un buen producto que al final de cuentas un baño es para que se vaya bien el drenaje y se acabó y esa es mi recomendación depende del proyecto que estés realizando depende de la calidad del baño que estás poniendo es también el tipo de instalaciones llámense cuellas de cera llámense válvulas angulares mangueras ¿por qué? porque al final te va a salir más barato muchas veces no consideramos que al poner productos más económicos se descomponen más rápido y dicen al final de cuentas pues lo compro otro y va a salir más barato pero no estás considerando que también tienes que pagar otra vez mano de obra esa es una realidad porque los fontaneros no van a dejar mentir tienen que cobrar su vuelta tienen que cobrar su tiempo y pues les van a cobrar por instalarlo bien esperemos que les haya gustado este video quédate con nosotros hasta la próxima que les hayamos que les haya gustado